¡Suscríbete al canal! Vale, ya hice primeras impresiones de este juego hace como dos años, ¿de acuerdo? Lo probé en una versión muy, muy, muy early que me pasaron los desarrolladores y no me gustó, ¿vale? Estoy empezando, esto es una promoción y estoy empezando diciendo que el juego no me gustó, ¿vale? Pero bueno, hay que redimirse, hay que darle una segunda oportunidad a todo, puede que me guste, puede que no Es un metroidvania cuya característica principal es la dificultad, ¿vale? El plataformeo y la dificultad, es una locura lo difícil que es Hay tramos del juego que son de locos, ¿vale? No sé si será mejor jugarlo con teclo y ratón, pero yo intentaré jugarlo con mando Es un juego precioso, muy bonito en lo artístico, tiene una historia muy buena Y he leído mucha gente que dicen que es un juegazo, que es una obra maestra Si eres capaz de superar la frustración y si eres capaz de superar las dificultades del juego Voy a darle un segundo try Podéis comprar el juego ya, ¿vale? Está disponible hace tiempo Exclamación promo, os saldrá el juego Y si no podéis comprarlo, agradecería bastante Y la gente de Aterna Noctis también Que lo añadáis por lo menos a vuestra lista de seguimiento, ¿vale? A vuestra lista de deseados y demás Exclamación promo, y os saldrá el enlace, ¿vale? Y si estás en Youtube, lo tienes abajo en la descripción Echad un vistacito, puede que os guste Y puede que le pilléis en alguna ofertilla ¿Vale? Lo pilláis a buen precio Y poco más, he cambiado la categoría Aterna Noctis, bien Bueno, estamos en un sábado He dicho que voy a sortear tres juegos Para tres ganadores Tres indies a elegir O sea, el que toque, el ganador que toque Elegirá un indie, el que quiera, el que le salga del nabo Y lo haremos, pues, en algún momento del stream, ¿vale? No os rayéis Tengo un email, un segundo ¿Qué es esto? Overlord Me han dado un juego, no sé qué es Y otro más Joven macho Estoy mirando uno y me llega otro, muy bien Pues nada, vamos a jugarlo Vamos a darle un try Vamos a jugarlo dos horitas ¿De acuerdo? Va a ser una... Primeras impresiones a fondo Dos horas ¿Seré capaz de superar el tilt? Bueno, no sé A ver Selecciona la dificultad A eterna Normal Una experiencia centrada en la acción y la exploración Solo podrás desbloquear los logros de la historia principal Noctis Difícil Una experiencia más retadora Basada en plataformeo, puzles y acción exigente Podrás obtener todos los logros del juego Tanto la historia como los de retadores Una polla Voy a jugar en Noctis Gente Una polla voy a jugar en Noctis No Lo siento, pero aquí no caigo, chicos Aquí no os voy a hacer caso, eh Aquí voy a jugar en normal, chavales Queremos ver cómo es el juego Queremos ver qué ofrece y queremos ver cuán bonito es No quiero tirarme dos horas para hacer un puzzle del principio del juego Lo siento Nada, nada Jugadlo en difícil vosotros Lo siento, pero aquí no Este juego es... Este juego es famoso por la dificultad No te cagues Voy a jugar en normal, chicos Regálmelo, pues Bueno, igual te toca el sorteo y te lo regalo Y mi mano es su pincel ¿Está grabando? ¿Tengo audio? Al principio solo existía caos Inundando todo con su presencia Todopoderoso creó el espacio y el tiempo Y pobló el vasto vacío de infinitos universos Esta actriz de doblaje me encanta Conquiló su creación Y la denominó A Eterna Incontables seres fueron alumbrados Y orgulloso Los liberó dotándolos de voluntad El tiempo truncó su utopía Ambiciosos de poder Los seres creados Comenzaron con la destrucción De su propia existencia Dos grandes facciones surgieron Luz Y oscuridad Dando comienzo a una guerra Por la conquista del poder de Aeterna ¿Qué tal? Suerte El cual nunca les perteneció Qué bonito, ¿no? Indignado Caos maldijo a sus líderes Con la inmortalidad Obligándoles a luchar eternamente Para mantener el equilibrio Que tanto ansiaban destruir Esta no es la actriz de doblaje De un anillo Para gobernarlos a todos Un anillo Para atarlos en las tinieblas Rey de la oscuridad Galatriel, ¿no? Malditos Lucharían a muerte Por el trono de Aeterna Y la restauración Del equilibrio El caído regresaría A la vida Condenado A alzarse con la victoria Y recuperar El poder perdido En la batalla Caos Complacido Consiguió que luz y oscuridad Alternaran su reinado Manteniendo un perfecto equilibrio Hasta el fin de los tiempos Hasta que la eternidad se extinga Hasta el fin De toda vida Vida tras vida Hemos jugado a uno Sword En el Project Warlock Este es el eterno De la noche Y el día Hasta el segundo Que bonito, ¿eh? La introducción ha sido preciosa Es como una película He flipado, ¿eh? ¡Un anime! Monas chinas Me han baiteado Pensé que había ganado él Pues tremenda paliza Te ha pegado la waifu, ¿no? La gana a una mujer Claro, porque ahora jugamos con él Creo Nuestro protagonista Es el que pasa Little Soru ¡Ojo! Ciudad Famélica Altar de los reyes Páramo de los que Una vez más La historia es mil veces contada Los siete fragmentos Del altar De los reyes Debo encontrarlos Y colocarlos De nuevo en los pilares Solo así Recuperaré mi poder Y ascenderé de nuevo Los cielos Vale Vale Soy el man este, ¿no? Termino lo que empezaste Nueva misión ¿Qué tenemos? ¡Qué bonito el mapa! Full Hollow Knight Leyenda Fragmentos del altar De los reyes La misión principal Localiza Ok ¿Mejoras? Coño Aumenta el daño de arma No sé qué Bueno, es un Hollow Knight Plataformero Cuya dificultad Es bastante elevada Por lo que he visto Parece que hay alguien Al otro lado Pero la puerta está cerrada Volveré en otro momento Vale ¿Tengo algún dash o algo? No ¿Qué es esto? En su filita sabiduría El hacedor creó El altar de los reyes Un lugar sagrado Donde el monarca ha caído Deberá alojar Los fragmentos de poder Necesarios Para ascender a los cielos Y reclamar el trono de Eterna Por siempre Vale Muy bonito el escenario Muy bonito el escenario Bastante bonito No sé si es por aquí O por la derecha No tengo ni idea ¿Qué es esto? Punto de control Sendero oeste Senda de las noches Vale, vale Dinerito Bien 18% de algo No sé de qué Una luz Vale Dinerito Gracias Gente Se escucha muy alto Está bien de Comando Está bien de audio Joder Pero gordo Y esta paliza Que me acabo de llevar ¿Cómo odio esto? He perdido un fragmento De mi alma En el lugar donde morir Si quieres pedirse acumulado Y poder seguir almacenando más Deberé recuperarlo Ah, vale Ah, como Hollow Knight Tengo que ir a recuperar mi cuerpo Pociones como esta Me permitieron recuperar Un corazón de Fnitantania Pulsando Ah, me han dado una poti Aquí ya no da subs, ¿no? No, no os calentéis tampoco Una sub Coño Que no puedo darle, tío Vale, escúchame Voy a recuperarme esto Joder Pero este tío Vale Nada fácil A la primera O sea, si hago así Me tomo una poti Vale Pues por ahí no es, ¿no? Por ahí no es Eh, quien ha cumplido años Si no tuviera ningún juego indie ¿Cuáles serían los dos primeros Que comprarían? Hollow Knight y Isaac Sin duda Vale, es por aquí entonces, ¿no? ¿Qué es esto? Qué guapo Vaya, parece que mis ojos No me habían engañado Es cierto que un soberano Ha caído del cielo Ya lo siento en las entrañas Un nuevo ciclo ha comenzado La última vez que ella pasó por aquí Pude ver la determinación En su mirada Había rabia también Más de lo que cabría esperar Tal y como hizo ella Antes que vuestra merced Y vuestra merced antes que ella Y así es el principio Del primero de los ciclos Debéis recuperar el poder perdido En la batalla Y reclamar el trono de la eterna Es la voluntad del caos El uno por el otro O la luz por la oscuridad Cállate la boca, guardián Eh, que sí Toda vuestra vida Lo estaréis haciendo Al igual que ella Pues así es como se mantiene El equilibrio en el universo Vale, plano de los portales Es posible que os sintáis aturdidos Y confundidos durante un tiempo ¿Necesitáis que os recuerde Los movimientos básicos Rey de la oscuridad? No ¿Estáis seguros? No necesito ayuda Que te calles ya He jugado demasiado Metroidvania Esto va a ser muy difícil Te sigo desde que subís LOL Me encanta tu canal de indies Por tema de trabajo No te puedo ver mucho Pero te sé lo mejor Muchas gracias, Asiro Un fuerte abrazo, tío Gracias por pasarte por aquí Y por ese mensajito tan bonito Muchas gracias, tío Son re lindos No, pozozita Vale Este es muy grande Se parte en dos, ¿no? Claro Ah, demasiado metroidvania Ya ¿Qué es eso? Ah, vale ¿Cómo se llama el juego? Exclamación promo Los espíritus de los derrotados En combate Moran en este lugar maldito Sus almas errantes Vagan por estas llanuras Lamentando para siempre Su falta de habilidad En el campo de batalla Vale Haced click al enlace, gente Y añadid el juego Vuestra lista de favoritos ¿Vale? De seguimiento De deseado Lo que sea Hacedlo, por favor Eh, punto de habilidad disponible Sube de nivel He subido de nivel A ver Vamos Tengo un punto ¿Dónde está el punto? Uno restante Vale Aumenta un 10% El daño de las armas Cuerpo a cuerpo El crítico de todas las armas La probabilidad de crítico Eh, normal Eh, daño, ¿no? Antes Ya está, ¿no? ¿Qué es eso allá abajo? ¿Qué es esto? Fragmento de corazón disponible Ah Cada vez que reúna 3 Conseguiré un punto de salud adicional Vamos Facilito Facilito Soy gilipollas Oye, los bichos de atrás Gigantes esos Dan bastante miedo, ¿no? Hay algo aquí No, no, no No va al outward ¿Qué es esto? Ah, y tengo que llevarlo de vuelta ¿A dónde? Fragmento del espejo del alma Su reflejo muestra aquello que el monarca derrotado Ancía con toda su alma La entrada del espejo del alma se encuentra en Ciudad Famélica Debería pasarme por ahí Cayo en este tipo de juegos Me conozco ya cada rinconcito donde puede haber cosas secretas Es que es súper evidente, tío, a veces Para mí es muy evidente donde hay cosas secretas Porque es donde las pondría yo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Vanstein? ¿Cómo estás, tío? Vanstein ¿Qué es esto? ¿Punto guardado? Es grande el mapa, ¿no? Lo que sí que es muy oscuro ¡No! No, aún no lo he hecho Vanstein ¿Ves? Aquí hay algo también Pero este era más evidente ¿Cuántas muertas llevo? Ninguno Por ahora ninguna De este ninguna ¡No puedo subir! ¿Qué más hace falta aquí? Zona prohibida Fosa común ¿Alguien del chat ha jugado este juego ya? ¿O sois todos vírgenes? ¿Te lo has pasado, Castor? Ah, que te va muy chola, que es verdad Llevo una muerte Es verdad, llevo una muerte Activa el UV sin Castor Puede ser eso, ¿eh? Antes de continuar Debéis encontraros con un viejo conocido En el Templo de los Reyes No me apetece más ¿No pretenderás que vayan andando hasta allí? Yo mismo te lo transportaré hasta allí Qué guapo Los bichos esos de atrás Nada más antes Templo de los Reyes Biblioteca ¿El juego es muy oscuro? ¿O es solo este tramo? Anda, buenas tardes Un más flurry de caramelo Justo había puesto un punto y final A tu despedida con el guardián Déjame terminar el párrafo En el que entras por esa puerta Cronista, siempre es un placer Volver a verte Saludos, viejo amigo No me llaman el rey de la oscuridad Por casualidad Sí, tu nombre de inmortal Recuerdo perfectamente La primera vez que lo escribí Creo que fue en el volumen 45 Acabo de estamparme contra el suelo Y tengo que recuperar todo mi poder No lo estropees tan pronto La entrada del templo de los Reyes Está más adelante Allí encontrarás las 10 puertas Que abriste la última vez Ahora se encuentran selladas Como es costumbre Cada vez que empieza un nuevo ciclo Toma la primera de las llaves Las otras 9 están perdidas por Eterno Bueno Vuelve cuando encuentres una de ellas Para aceptar un nuevo reto Buena suerte Las pruebas del templo Nueva misión Vámonos Es muy bonito El juego es muy bonito Igual tiene un toque de ¿Cómo decirlo? Igual es un poco plano En algún aspecto No sé si tenéis la misma sensación que yo Que hay cosas Hay animaciones súper fluidas Pero luego los personajes Los veo como un poquito planos El dibujo ¿Sabéis? Pero todo lo demás es muy bonito Muy fluido Muy bien animado Pero los personajes me resultan un poquito planos Tío, hay algo que me Bienvenido al templo de los reyes Cuando un rey maldito se ha derrotado Parte de su poder Que ha sellado tras estas puertas Las cuales custodiarán su poder Hasta que sea reclamado de nuevo Vale Un fragmento de vuestro poder Ok Esta es la primera puerta Dale, ábrela, bobo Bueno, igual abro, coño ¿Cuál debo abrir, coño? A ver ¿Cómo abro la puerta? Ah, vale Otra vez a escalar Como dio a partir de mis poderes Vale, ¿y esto qué es? Si toco lo blanco, palmo, ¿no? Porque es luz Y yo soy oscuridad Entiendo, ¿no? Ah Vale Fácil, ¿no? Esto me imagino que por ahora es el tutorial Por impaciente Por impaciente, gente Ah, se estaba desvaneciendo la plataforma Uh Vale ¿A la primera? Gente Vale, vamos ¿Qué es eso que está ahí metido? Hostia, esa animación de Ki Un poquito regulera Ya estaba cansado de moverme Como un simple mortal Salto de impulso He recuperado mi agilidad Podré desplazarme más rápido Mi salto ¿Cómo? Si salto mi impulso Justo al caer Eh Evitaré quedar aturdido Vale Puedo tener esta habilidad Cuando estoy en curso Dirigiendo hacia el sentido contrario Del impulso Perdón A ver, espera un momento ¿Qué me has dado? No he entendido Vale, cállate Ah Un dash Ah, es un dash Cojonudo, tío Un dash está guapo ¿Y ahora qué? Siguiente puerta ¿Cómo entro? No sé qué hacer Pállate aquí Otra llave ¿Pero dónde está? ¿Aquí? No No entiendo O sea Otra llave Vale ¿Pero dónde está? ¿Tengo que recorrer todo esto? ¿Me tengo que recorrer todo esto otra vez? No te creo, ¿no? No Bro Por saltarme el tutorial Es que no había más camino Eh, algo ¿Y eso? ¿Y eso? Anda, coño ¿Es esto? Fragmento del espejo del alma Vale, 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 vale Esto es lo que necesitaba, ¿verdad? ¿Ya puedo volver? ¿Por qué no nos salen alemán? Buena pregunta ¿Se lo llevó el viejo? A ver Buenas tardes Hermano No entiendo nada, chicos Estoy atontado No entiendo ¿Qué hay que hacer? Estoy agilipollas Perdido Al trono ¿Qué trono? No Gemas Progreso Voy a recorrer esto otra vez Igual me estoy dejando algo Vale, 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 vale Ah, es que yo pensé que las pruebas Tenía que hacerlas una a una Vas por muerte una polla Eso era en el otro No, no A ver Pensaba que las pruebas Eran una a una ¿Sabéis? O sea, después de la primera La segunda Después de la segunda La tercera Vale Está todo rayado Yo dije ¿Pero esto cómo? Vale Ciudad Famélica, ¿no? Uf, me ha pasado un poco raro, tío Ciudad Famélica ¿Sendero este? ¿Es aquí? Vale Y por aquí sigo con mi aventura, ¿no? Claro, cuando consiga otra llave Vuelvo a la puerta número dos Misión completada Vale Ya lo sabía, ¿vale? Estaba vacilando Perdón Perdón Os estaba vacilando Que flipas, eh Ah, es por arriba Por arriba ¿Cómo caísteis, eh? Venga Me he dejado algo de dinero ahí ¿Aquí hay algo? Vale Esto es nuevo, eh Escapa Qué guapo Qué guapo Es muy sobrecogedor Los escenarios Sender oeste Ruta de las almas Una poti, gracias Aquí hay algo, ¿no? ¿No? ¿Cómo miro para abajo? No puedo Aquí hay algo, chicos Joder ¿Qué es eso? Coño Ah Punto de habilidad ¿Y eso qué es? ¿Me he dejado algo más? No sé si me he dejado algo más, eh A ver Buenas, Hitachi Vale Tómate la poti, por favor Gracias Voy a volver a pasar por aquí Con todo mi polla Bien Bien Me gusta esto, eh Me gusta lo que estoy viendo Los puntos me los puedo dar Sí, sí, sí Antes me di uno Eh, aquí Ahora puedo darme Aumento un 10% del daño crítico De todas las armas Eh Probabilidad del crítico 5% de ser crítico Eso está muy bien Bendito sea Kaos Por un momento creí que mis lentes me están engañando El rey de la oscuridad No soy digno de estar ante vuestra presencia Disculpad Me encanta que me hagan la pelota Pero tampoco te pases ¿Quién eres anciano? Lordrake sexto a su servicio Arqueólogo, historiador Ramante de las civilizaciones perdidas Plata 4 No sabéis cuánto es envidio Que sí que de ella Si te suele me ayudar es a resolver una pequeña duda Que me convabe Todo por mis fans Vayan creído Es cierto que se pueden incrustar gemas de poder en vuestra armadura Sí Mi coraza dispone de varias hendiduras para incrustar gemas Y ser aún más poderoso Por desgracia con cada nuevo ciclo pierdo mis poderes Eso influye en mi equipo de batalla La armadura pierde todas las hendiduras salvo una Y las gemas que poseía desaparecen Puedo llevar 3 comunes y una de alta potencia También me gusta reservar 2 hendiduras por gemas de seguridad Es un tutorial Tienes que además explorar también soy un experto cartógrafo Vale Mapa de todos los territorios que he explorado Vale, es información, bla 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 Que te calles ¿Sake? 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 Vale, que me va a cobrar, ¿no? Vale, que me va a cobrar, ¿no? Mucho texto, hermano Es que sí Las voces te sacan todo del rollo, tío Vale, mapa de la región ¿Cuánto dinero tengo? 2.000 Atrás reveló la ubicación de todos los secretos de esta área sin especificar su naturaleza Mapa de la región Recarga dimensional Rehina un vial dimensional Poción de salud Marcador rojo Permite marcar el mapa de ubicaciones personalizadas Ah, vale ¿Dónde vas, chiquitín? Vale O sea, las cosas que dice el tipo las puedo decir en 3 párrafos No hace falta que me metas 50 También porque soy un ansia yo, eh Y lo que voy a intentar es quitarle las voces ¿Le puedo quitar las voces? Fuera Las voces no pintan nada Vale Vale Estoy un poquito hater, perdón, eh ¡Eh! Qué rico, papá Estoy un poquito hater No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? A ver Bien, ahora te callas Perfecto, gracias Vale Vale, ¿otro desafío? Que feo el silkson Eh, respeta Bobo Eh, le he venido Nice Buena ¿Llave? Llave del mercader ¿Eso qué es? Qué guapo Coño ¿Me puedo tener por traqui? No, no Está todo guapo, tío Levanta, coño ¿Qué es la llave del mercader? ¿Qué pasa, Val? ¿Qué pasa, Val? ¡Ah! ¿Qué pasa, Val? ¡Ah! ¿Es para ti? ¿Me das algo a cambio? Bueno Bueno Pedazo de cofre Me gusta Me gusta Me gusta que puedas comprar los secretos, ¿eh? Eso está bastante guapo Una tierra maldita Una tierra maldita El páramo no es el final Aquellos que demuestran ser dignos serán bendecidos con una segunda oportunidad Pero pocos han superado los horrores tras estos muros y han vuelto a la vida El mercader donde apareciste al principio ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! La puerta... ¡Es verdad! La puerta que estaba cerrada al principio, tío Cierto, aquí hay algo, ¿eh? No No Me voy a aportar El devolador espera paciente en su torre la llegada de armas valientes para alimentarse de ellas y condenarlas a un mundo de horror eterno El fracaso no es una opción ¿Y este rascacielos? Va, a la primera, chavales A la primera, ¿vale? ¿Qué pasa, Maximoff? Huele dos yeos, ¿eh? Tengo un punto, es verdad 10% de daño de las armas cuerpo a cuerpo Venga, dale Bien, le mato de dos golpes, antes le mataba de tres ¡Jerde! Vale ¿Cómo paso? Vale, así Con paciencia, ¿no? Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Uh! ¡No me tires el dinero para abajo! ¡No! Pero, escúchame, ¿qué es eso? No me ha gustado eso Dislike Lo mejor es Rockdike del año He pillado la referencia Me gusta Vale, si toco eso, ¿me muero? Tiene pinta, ¿no? Aquí no hay nada Eh, aquí hay como grietas No Abajo ¡Eh, hay un camino abajo! No tiene sentido No tiene sentido Lo bien que se me dan los Metroidvania No tiene sentido, tío No tiene sentido, tío ¿Y por aquí arriba me he dejado algo? Sí ¿O no? Experiencia, experiencia Y dinero Vale, vamos a ver Mmm, no llego ¿Puedo bajar por ahí? Gordete Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, gordo? Vale, tengo un camino hacia abajo Y otro por aquí ¿Qué pasa, Arno? ¿Qué es eso? Vente No tengo vida, eh ¿Qué es esto? Fragmento de espejo del alma Vale Tengo dos caminos, eh Espérate, voy a ir al otro No, no, no tengo poti La poti es el cristal que está ahí vacío A que no puedo ir por aquí, vale Que debería ser rojo O sea, si es rojo porque está lleno Y tengo la poti Ya la gasté La poti ya la gasté Checkpoint Bien Aprende un poquito, soldiers Muralla este Muralla este, nivel 5 Vale Eso es para volver, ¿no? Sí A ver Para volver Atajo Atajo Vale, critiquín ¡No! Una poti, por favor Poción de salud Ahora sí Encima subo de nivel Perfecto ¿Esto qué es? Reduce el tiempo de reutilización del impulso A ver Hostia, hay un montón de habilidades, tú Se pone que puedo utilizar el impulso más tiempo Más veces Vale, escúchame, por ahora el juego es fácil Eso de crear el metro y venía más difícil de la historia, no sé qué, qué pasa ¿Cuándo? En el New Game Plus Aguito roto ya Hombre, yo la versión que jugué hace como dos años, la demo Me costó el horror, de hecho no me la terminé ¿Qué es eso? ¿Es un fragmento de corazón? Nice ¡Qué guapo! ¡Vida extra! ¡Yuhuu! Y puedo abrir esto Vale Puedo cambiarlo en cualquier momento de dificultad, noctis Una polla Yo voy a seguir jugando, sí Vale, hay un camino por la izquierda, primero Pita gordo Escucha, pero me está gustando el juego, ¿eh? Lo pruebo Vale Vamos a probarlo, a ver ¿Qué es lo que cambia? Tío Odio que haya más de un camino Y tengo que volver Supongo que los enemigos ahora son más fuertes, ¿no? Venga, tontito ¿Cómo cojo eso ahí arriba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate Entiendo que no puedo saltar Vale Vale, corriendo normal Vale, 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 vale Qué guapo Qué guapo esto, ¿no? Este puzzle está guapo Bueno, puzzle, lo que sea Esto me ha gustado Este puzzle me ha gustado mucho ¡Socorro! La lié, la lié, pa' No sé cómo se hace eso Mierda Ah, bueno, aparezco aquí Vale No entiendo Ah, no tengo que activarlo Vale, ya está, que soy imbécil Es que lo activo No sé por qué lo hago, tío, de verdad que no sé Las prisas Vas a retuche Joder Ya empezamos, ¿no? Ya empieza la dificultad del juego El primer puzzle Y no puedo pasar de él ¡Baja, coño! No me deja bajar Letus, perdón Vale, bien ¡Ya! Ya Ya Fácil, ¿no? Llave de la muralla Me alegro que te haya gustado, Wino Me alegro mucho que te haya gustado, tío Lo aparto ese juego, ¿eh? En cuanto salga, doce horas aquí ¿Qué haces, bobo? ¿Dónde estoy? ¿Y la otra zona? Me deja otra zona, tío Aquí, mira, un secreto Fuck me Ah, no Aquí, me dejé aquí Era esto aquí Vale Era por aquí, ¿verdad? Sí A la primera, en verdad, ¿eh? Quiero darle un poquito de emoción al asunto Porque está muy fácil la vaina Que sí Que eres muy rapidito Que sí, que sí Me dispara Cuidado con el samurái, ¿eh? Vale Falta un poco de feedback en el combate, ¿eh? Déjame decirte Falta un poquito de feedback en el combate Poción, vale ¿Qué tal el juego? Por lo menos me está gustando mucho, ¿eh? Wow ¡Ay! Bastante rato eso Bastante rata ¿Es por aquí? A qué me refiero con feedback Que se siente muy plano el combate O sea, no hay No hay animación De cómo ellos reciben el daño Ni sacudida de pantalla Ni Feedback, tío Es que no sé cómo traducirlo Se nota un poco ¿Qué he cogido? Debe ser la llave que abre la puerta Solo hay un modo de averiguarlo Vale ¿Plano? No sé si es la palabra ¡Vos! ¡Qué guapo! ¡Ojo, Andy! ¡23 meses! ¡Epa! Corazón, un abrazo Me encanta este índice Javier ¡Ey me cantas tú, bonita! Un besazo Por esos 23 meses Gracias Vale Vale, hay que ir bajando ¿No? ¡Qué guapo! Aquí hay algo, ¿eh? En el suelo No sé qué es Oye, perro Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo, lo pillo, lo pillo ¿Qué va a ser? Lo he pillado, ¿eh? ¡Coño! ¡Coño! Me gustaría mucho Ver la vida del boss ¡Ah! Había una poti ahí, tío Vale, 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 vale Lo he pillado Fácil, es fácil, gente Me gustaría mucho Que el boss tuviera Una barra de vida Me gustaría mucho eso ¿What? ¿Y este ataque? ¿Por qué has empezado Por este ataque, hijo de la gran perra? Ah Eh, son pociones, ¿no? Joder Joder ¡Vida ¿Cómo te estoy poniendo, perro? ¡Ah! Me lo comí ¿Fase 2? Espérate, que me han puesto aquí una biblia, loco Recuerdo cuando jugabas a LOL hace años Y siempre veía tus vídeos Y decías que nos pasáramos al canal de los indies Pensar que desde eso Comencé a darle más oportunidades a los indies Y ahora son los juegos principales de mi biblioteca De verdad agradecido contigo Y te admiro por haberte atrevido a hacer este cambio Al cantenide, perdón Siendo que los indies tal vez no eran conocidos Muchas gracias, eh Huachimingu De verdad Bonitas palabras, hermano Se agradece y se aprecia Y se valora mucho, eh Porque la verdad que ha sido un cambio jodido ¡Me lo pasé! Ha sido un cambio duro, pero la verdad que Ha estado bien, tío Le hemos echado cojones Y esperemos que tire para adelante Mi gema de sangre Está sedienta La sangre arrojada por los enemigos Alimentará a la gema Esta gema me permitirá además Mejorar mis habilidades de sangre sin límite Cuando esté llena Podré mantener Para consumir y recuperar salud Tengo que curarme antes de salir de aquí Ah, vale, vale Qué guay Ah, te puedes curar con ella Qué chulo Pero el boss Siento que no lo hemos matado El boss se ha ido Menudo puerco Cuando se llena Vale No me gusta este lugar Lo creo desbloqueado Me lo he hecho en difícil Vale, eh ¿Y esta puerta? Más para allá, ¿no? Espérate Fin del tutorial Empieza el juego Una horita me ha llevado el tutorial A ver qué hay aquí Ah, vale Conecta con esto Ok Hasta luego Suerteo Un abrazo Vale, cuando acabe de jugar esto Sorteo un juego, ¿vale? Para los que estéis ¿Cuándo será eso? Ah Cuando acabe de jugar Ah, experiencia ¿Qué es esto? ¿Qué se ha roto? ¿Se ha roto como un bloqueo? Ah Ah, ha llegado un nivel nuevo Atrae los dogmas Cuando estén cerca tuya Ah, eso es genial ¿Puedo nadar? Eh, el escenario es precioso ¿Cómo es el que usas tú? El mío es un... Newskill Aura Si no me equivoco Ya no lo... Ya no lo comercian este De hecho, tengo que cambiarlo ya El descanso de los héroes Siempre es gratificante Encontrarme resucitado A uno de mis comandantes Los fragmentos de mi poder Aún están lejos de este cementerio Deberé cruzarlo para continuar Tengo mano para el Noctis Yo creo que no, eh Yo jugué la demo Y me quería morir La demo era un nivel Que era de fuego Una frag o algo así Y me quería morir Me quería morir Te lo prometo ¿Qué es esto? Por fin, empecé a preocuparme Ya solo me queda En media cantimplora Lo he encontrado El legendario descanso De los héroes Aquel comerciante decía Que en esta necrópolis Descansan los campeones Caídos de luz y oscuridad La cripta que busco Debe estar aquí Oculta en alguna parte Tiene sentido Un guerrero con tanto poder Debería estar enterrado En este cementerio ¡Ah! ¡Tus muertos! ¡Pum! Te dolleo Y te reviento Falta feedback En el combate, tío No puedo abrir esta puerta Hasta que encuentre la llave ¿Dónde puede estar? ¡Qué bonitos los escenarios, tío! Estos mortales Siempre idealizándonos Hay que reconocer Que con ellas Han hecho un trabajo fantástico Las facciones del cabello Es como si la tuviera justo delante Los controles están muy mejorados Desde aquella demo Muy más equilibrado ¡Buah! Pues entonces es maravilloso Es que aquella demo Era una cosa Definitivamente una cosa ¿Eh? Hombre, te hablo de una demo De hace... ¡Socorro! Era una demo De hace dos años O tres años Y me resultó Imposible de terminar Perdón, me motivo El juego El juego es muy bonito, tío El juego es muy bonito Eternal Noctis Era un juego español Creo, ¿verdad? Me parece que estaba hecho Por un estudio Un estudio español Segundo Lo sé bien porque te la envié yo ¿Qué dices? Ah, que eras tú Hostia Y de hecho Decían que este lugar Acabé súper mosqueado Con el juego En plan de No me gusta esto Lo siento No quiero jugar esto Así que me alegro En parte De que La verdad es que Fui un poquito Destructivo A ver, tampoco fui Vaya basura De nada Sino que me tilté tanto Que no quise terminarla Y la verdad que Mis opiniones fueron En plan de No me gusta este juego Lo siento No sé cuánto Espero que lo mejoren Y si todo eso ha servido Para ser una versión Mucho mejor La verdad que Worth it, tío Me alegro un montón Muy buenas Stocket ¿Qué pasa, tío? Y Freaks también ¿Cómo estás, tío? Me alegro mucho De verdad Porque ahora mismo Tengo la sensación De que estoy jugando Otro juego diferente ¡Ah! ¡Muertos! ¡Qué susto! ¡Nada, locos! Vale, había algo ahí abajo ¿Qué es eso? Me falta un doble dash ¿No? ¿Qué haces, héroe? No lo conocía Y tiene pintón Ya está en la wishlist Me alegro, tío Es el objetivo De la promo de hoy El objetivo De la promo de hoy Es que la gente Conozca este juego Y lo añada A su lista de deseados Como mínimo Eh... Bajo Puedo atacar hacia arriba Es verdad Puedo atacar hacia arriba Soy imbécil ¡Ah! Vale Pues tío Fernando Me alegro que hayáis Arreglado muchas cosas Y hayáis hecho un juego De 10, eh ¿Qué es esto? Eso es un nuevo tipo De poción, ¿verdad? No la tengo aún ¡No hay! Muy complicado por ahí, ¿no? Chicos, exclamación promo Y os sale el juego ¿Vale? Y si lo podéis añadir A vuestra lista De deseados en Steam Y si lo queréis comprar También ¿Vale? ¿Qué haces, Gerir? Vale Está muy caro Espérate una ofertilla, hombre Pero añádelo ¿Esto qué es? Tío Odio no poder alcanzar cosas Nada de locos Oye, 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 oye Relájate Calma, 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 calma Tunic es juegazo Tunic es un juegazo Tunic es de los pocos Metroidvania Uno Es de los pocos indies Que me han hecho Bueno Yo lloré con Tunic Es una cosa Tunic Tunic es una cosa, tío A ver A ver, supongo que Me he dejado caminos Por allí Pero voy a volver Cuando tenga más habilidades Qué bonito es el escenario Es precioso el escenario Tío Socorro Vale, va a ser daño en la vuelta También, ¿no? Pero ¿Qué hay aquí? Fragmento de espejo del alma Le falta un poquito de feedback Al combate Espera Creo que es Una pega que le pongo en el juego Que le falta un poquito de feedback, tío Al combate Me he cagado Lo he hecho fatal ¿Dónde estoy? ¿Esto se me guarda? ¿O tengo...? Vale Estos tíos Vale Ah, que no ha muerto Cree que había muerto, coño Devuélame mis cosas Asqueroso No podré abrir la puerta Hasta que encuentre la llave Vale Cofre arriba Me falta un salto doble ahí Seguramente ¿Se guarda el cofre en el mapa? Joder Da igual porque se guarda Seguramente tengo que encontrar El enano que vende los mapas ¿No? Vale ¿Esto qué es? No puedo abrir esto, eh Tiene algo de Blasphemous Hombre, claro Puedes coger de Blasphemous Puedes coger de Hollow Knight Puedes coger de muchos juegos De Ori también Incluso ¿Poti? ¿Qué duración media tiene el juego? No tengo ni idea Si sigue por aquí Fernandum Te lo diría él Qué guapo este escenario Hostia, pero me cuesta mucho identificar Me cuesta mucho identificar ¿A dónde debo ir? ¿Lo de arriba me hace daño? Vale Lo entiendo Lo entiendo Nah Increíble ¿Y ahí no hay nada? Vale Esta zona está inspirada En Symphony of the Night No lo recuerdo No recuerdo bien En Symphony of the Night Hombre Algún jardín o algo así Preciosa es El movimiento y la animación Tienen todo el flow de Blasphemous Pues mira Eso es algo bueno Eso es un piropo ¡Se viene vos! ¡Se viene vos! Rey de la oscuridad Yo mucho tiempo esperando este momento Te conozco ¿No me recuerdas? Hace tres ciclos La batalla por el Palacio de Eterna Lo siento, pero no me acuerdo de ti ¿Eras uno de mis comandantes? ¡No! Antes muerto que soy en la calle vuestro Luché como no en las órdenes De su legítima majestad La reina de la luz Hasta que vos Cobarde Me matasteis por la espalda Y he quedado con muchos como tú Sin saber sus nombres O reconocer sus caras No te lo tomes como algo personal Está arrogante como siempre No sois digno de pisar la tierra En la que yacen tantos servidores De la luz caídos en batalla Puedo pisar donde me dé la gana Es un arrogante el protagonista Aquí también están encerrados mis... Vale ¿Quién eres? Basta de palabrería Si no recordáis mi nombre No sois digno de tener una audiencia ante mí Turrencorte ha llevado al odio El odio al lado oscuro Vas a acabar sirviéndome Vale Qué guapo, ¿no? Ah, pero no es un boss Me ha baiteado este hijo de puta Me acaba de baitear Mierda, quería pe... Quería pelear, tío Quería sangre aquí, ¿eh? Yo le saqué 56 horas a este game Me faltaron caletas de co... ¿En serio? No puedo pasar por ahí tampoco Bien Quería, eres tontísimo Me gusta mucho... Como mueres y te dan la segunda oportunidad ¿Sabes? Que te colocan cerca Eso me mola un montón, tío Hay rumor de Silkson Supuestamente lo anuncian mañana En la conferencia de Microsoft Supuestamente Lo ha filtrado un insider Que ha filtrado todo Todo, todo Ha acertado todo El remake de The Last of Us El otro El Street Fighter No sé cuánto Todas las fechas exactas Fechas de salida O sea, hay un insider en Twitter Que lo ha filtrado todo Y puso ayer Que Hollow Knight Llegaba día 1 O sea... Game Pass día 1 Por lo cual lo anunciarán Mañana en la confe de Microsoft Vale, no sé muy bien ¿Qué debo hacer ahora? Vale, con las llaves que tengo Vale, me gusta que el juego No me lleve de la manita Me gusta eso, tío Explorar ¡Ah! Por un momento, Heria Cúrate Vale Quiero el poder para recoger las cosas rápido Me ha baiteado, güey Igual aquí me he dejado algo Sí, hay un mapa Lo que pasa es que si no lo has comprado Se ve así Como nebuloso, ¿sabes? Como mañana anuncian Silkson Mato a alguien Vale, por ahí no puedo ir Me encanta poder mover el mapa Con el joystick derecho Me encanta, tío Hay juegos en los que no te dejan mover el puto mapa Y es como, déjame ver Déjame ver Quiero ver a dónde voy a saltar ¿Sabéis? Qué bonito es el escenario, tíos Qué locura ¡Eh! Hablando de los mapas Qué pasa, güey ¿Qué es eso, coño? Vale A ver A ver, la idea del sorteo de hoy Sí, sería sortear los juegos que he jugado hoy El Project Warlock El Eterna Noctis El Dream Dream Scalper Que lo jugaré luego Y podría pedir case De esos juegos Otra cosa que me las den Pero sí que podría sortear esos juegos ¿Qué pasa, crack? Vale El mapa de la región Gracias, hermano Te quiero Eh... Poción de salud Una poti Dame una poti, anda Venga, hasta luego Un abrazo, tío Te quiero Sí, a ver Son libre elección Otra cosa que me pidáis Un indie de 60 pavos Que te voy a hacer así ¡Ay, qué falso! Bueno Este gigantón aquí ¡Olé! ¿Aquí qué hay? Ni idea, ¿no? Dime Vale Mira, viene Y me deja aquí Tres mechoros de pelo La cabrona No, no Yo sortearé tres juegos Gente, a elegir O sea, que la gente lo elija El que gane lo elija Ya está Si puede ser uno de hoy En plan El Eterna O cualquiera de estos Mejor para mí La verdad ¿Puedo volver para acá abajo Y saltar para acá? ¿Eso es para suscriptores? No, es para todo el mundo Solo que si eres suscriptor Tienes un doble posibilidad de ganar O triple Ya me calentaré Ya veré Vale, puedo bajar por aquí Y luego hacer así Vale Si lo hago bien Mejor, ¿no? ¿Qué he hecho? Ah, es para volver Vale, es para medio de la palabra No Con que lo digáis una vez Es suficiente Sí, sí Los suscriptores Tienen doble posibilidad de ganar Básicamente Porque, joder Monetizan mi vida Ponen un plato caliente En mi mesa No Ay, señor Casi me caliento Vale Grande, electrónico Ja, ja, ja Electrónico O electrónico Muchas gracias, loco Eso es, bebé Eso es Buena suscripción Puta Tus muertos Asquerosa Corro Que te me muero Por ahí no puedo bajar ¿Por dónde voy? Ahí hay una puerta también Cerrada Hay muchas puertas cerradas Voy por allá Ay, que no me pegue Me paso la partida entera A uno de vida Aquí hay algo, eh Ah, no Por aquí ya fui Hay un secreto ahí Pero no puedo cogerlo ¿Verdad? Quería Ah, esto ya lo hice Soy tonto Grito de macho ¿Qué pasa, Canfal? No, no No me lo he terminado El soldiers Me quedará Un directito largo Que haremos esta semana Del soldiers Me queda Sí, un directito Yo creo Pues, Kofi No sabría decirte Por ahora Lo que he visto del juego Son Subes de nivel Ganas habilidades Y ya Bueno, me imagino Que conseguirás habilidades Que te permitan progresar Por otras zonas del mapa Etcétera, etcétera Lo típico Pero en cuanto a progresión Por lo que veo Por ahora es Matas Ganas experiencia Subes de nivel Ganas puntos de habilidad Etcétera, etcétera Vale, esto no sé qué hace, tío ¿Ves? Acabo de subir de nivel Ganó un punto de habilidad Que me permite progresar el personaje Haces así Mejoras Tienes un árbol de habilidades aquí Tremendo Pero gigante, loco ¿Y esto qué es? Ah, el imán El imán El imán es maravilloso El imán El imán, gente Wow Nada de locos, ¿no? Va, Sutub Eh, Sutub No, no llegas tarde ¿Qué tal el tema de bosses? He enfrentado uno Y me ha molado un montón O sea, enfrente al primer boss Que era una amalgama de ojos Estaba guapo, tío Vale Vale Me curo Chupo vida Ah, güey Y abrimos esta puerta Vale, pues No sé qué hacer ya O sea, esto está cerrado Esto está cerrado también Por ahí no puedo ir Por ahí tampoco Nada, me voy, ¿no? Saldré por esta puerta de aquí ¿Qué prefiero en los videojuegos? ¿Subir de nivel de forma lineal O con puntos de habilidad Cogiendo lo que quieres subir? Me gustan los dos sistemas Me gustan mucho los dos sistemas De hecho, el mejor ejemplo de eso Te diría que son los Final Fantasy Por ejemplo, el Final Fantasy 7 Y el Final Fantasy 10 Que el Final Fantasy 7 Tenía un nivel de progresión De subida de nivel Cuando subías de nivel Los personajes ganaban daño Etcétera, etcétera Lo típico Y luego en el Final 10 Había un tablero de esferas Donde tú progresabas Y le dabas lo que tú querías Vida Una habilidad Fuerza Y tomabas el camino que querías Y ambos sistemas estaban guapos, tío Ambos sistemas me gustaban Mucho Vale, eh ¿Cuál es mi misión, tío? Madre, ¿cuántas misiones? ¿Qué cojones es esto? Oye, ¿alguien me dice por dónde es? Fernan ¿Por dónde es? Ah, vale He conseguido esta llave Es verdad Nada, Fernan, olvídalo Vale Cripta de los vengadores De Spiderman y esta gente Ah ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por favor Vale Vale ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es, tío? ¿Sabes qué me pasaba? Que digo No me va a dar tiempo A llegar a la plataforma central Y luego volver a tirar otro dash Hasta que se me rompa ¿Sabes? Pero sí que te da tiempo Te da tiempo a llegar Esperar un poco Y tirar otro dash Ah, que explota A ver si me da el esqueleto Este ataca muy rápido Nice Acabo de toparme Con un cadáver Bastante reciente Tenía un pergamino Arrugado entre las manos Es una carta Que advierte De un tal amo del cementerio Que habita entre estos muros Se viene voz Dice que solo atiende Aquellos que conocen Su verdadero nombre Hay algo más escrito Ah, no Eso es el caballero de antes Hay algo más escrito Pero está tachado No logro cifrarlo ¿Viroteca tal vez? Si averiguo su nombre Quizás me diga Dónde está la dichosa cripta O que abre la llave que encontré Vale Tengo que volver con el viejo Entonces Vale Soy imbécil, ¿no? ¿Qué pasa, Sonic? ¿Lo estás probando O te lo vas a pasar? Lo estoy probando Porque estoy haciendo Una promoción del juego Pero si me gusta mucho Lo termino otro día 100% O lo termino en YouTube Porque este video Lo voy a subir a YouTube Y si a la gente le gusta Si a la gente le gusta Hago la serie completa Atentos ¿Están muertos? ¡Masquerosa! ¡No! A veces me equivoco de lado Y la cago ¡Cagaste, wey! Mierda Vale Porque no viene Es muy difícil Dicen que es de los más difíciles Que hay O sea De hecho Este juego es famoso Por su dificultad Ataca aquí Para motivar Escucha, gente Para motivarte Te daré una key Por cada cinemática Que veas Hasta que salga el sol Escúchame Tengo un problema Fernan Y es que después De este juego Tengo que hacer Dos promos más Pero A ver cuántas A ver cuántas Cinemáticas puedo ver En... No sé A ver Ahorita más ¿Qué hago? O puedo hacer las promos Y luego retomar el juego ¿Qué es eso? Puedo hacer las promos Que me quedan Y luego volver aquí Se ve fácil Porque Heli tiene experiencia Bueno Espérate Que hay una mecánica Del juego Que es tirar no sé qué Y transportarte ahí Que eso es complicado Esa vez ya me resulta familiar Recuerdo que en el último ciclo La olvidé clavada En la espalda De un pobre desgraciado Ah El tío de antes Parece que el tipo Se arrastró malherido Hasta aquí Para morir en paz Qué trágico La hoja salvaje Otra vez en mis manos Una arma pesada Pero devastadora Puedo cargar el golpe Mantiendo pulsado la X Para soltar Uy Su acero me permitirá mejorar Mis habilidades de arma Sin límite Una arma tan poderosa Consume sangre Solo podría usarla En mi reserva de sangre Si es suficiente Ah Hostia Qué guapo Qué pasa Rufu ¿Cómo estás? Te llevará unos cuantos días Hoy no lo verás Ah Tardía sea yo Hombre Yo no creo que me pueda rushear El juego hoy ¿Sabes? La gente quiere case La gente quiere case A ver 147 Vaya hostia Pega eso ¿No? ¿Qué? El humo ¿No? El humo El humo ¿Habrá speedruns Este juego? Buena pregunta A ver Tiene que haber speedruns Este juego 100% Porque es un juego Para speedrunear Pero muy vasto Cryptadenosferatu Toma Gerier es tonto Lo ha hecho Me quiere En menos de 3 horas Uf Pues si te pasas Este juego En 3 horas Speedrun Pasarte lo normal Que te lleva 50 Ojo duro ¿No? Eh Otras llaves que hacían El templo de los reyes Debería volver allí Y adquirir nuevas habilidades Coño Lo de las pruebas ¿No? Venga Fernan Un placer Tío Gracias por pasarte por aquí Me has baiteado Cabrón No sé que eres por jugarlo De nada Hombre ¿Fuiste tú el que me aceptó La promo en En Indie Boost? ¿O fue algún compañero tuyo? Me ha servido como excusa Para jugarlo Porque ya quería jugarlo Y digo Bueno Si le saco un dinerito Gracias por pasarte Espero Espero leerte otro día La verdad Vale Vale No Cagué Cállate En verdad No se me da tan mal ¿Verdad? Los ataques del hacha ¿Qué es lo que valen? Energía O sea Lo 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 de la sangre Difícil Pero parejo Aquí no pasa nada Vale Ahora que tengo sangre ¡Bum! Que también la utilizas Para curarte No sé si ir por aquí A mí me hubieran costado Un poco más Algunos tramos No quiero cantar victoria Tampoco ¿Qué es esto? Mira abandonada Eso es un nuevo bioma Eso es un nuevo bioma ¿No? Espérate Tendrá zona Tipo Path of Pain Seguro Todo el juego Con Path of Pain Vale Aquí hay algo Lo veis ¿No? Gema Catalizador Disponible Bien Abrimos la puerta Atendos Bum Está guapo El ataque del hacha Tío Coño Que no tengo Vale Es que el personaje Responde muy bien El personaje Responde muy bien Tío A las acciones Que le mandas Y eso es genial Tengo mucha plata Ahí hay una zona Vale Entonces por aquí Es la mina Vamos directamente a la mina Vamos a la mina Gente Bajamos a las minas ¿Va a ser difícil esto? Cueva de la ascensión Misión completada Qué guapo el enemigo No rebotes por favor Vale Tanquea bastante Tanquea bastante Segundillo Te lo digo ahora mismo Shellow Aeternum Game Studios Tienen este juego Y uno llamado Summon Aeterna Que era Es un roguelike Tienen dos juegos Aeterna Noctis Metroidvania Y luego tienen otro Llamado Summon Aeterna Que parece una especie De precuela De este O el mismo universo Pero roguelike O sea que Cuidado Cuidado Explota Tira cristales ¿No? Jeje Ahí no puedo llegar Un momento La sangre Ahí Vale ¿Por dónde es? Escúchame Pero ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo hago el viaje rápido? No me quedo claro Tengo que estar en un trono ¿No? Ey Disculpa No eres un goblin ¿Verdad? ¿Crees que un goblin Tendría estos envidiables bíceps? Te ruego que perdones mi atrevimiento Pero es que estoy desesperada Solo hay goblin mugrientos Y no entiende lo que digo Necesito ayuda ¿Me te han enseñado Que nunca debes hablar Con desconocidos? Escucha por favor Mi padre ha desaparecido Es el maestro herrero De la aldea Creo que lleva Hasta la misma forja Vale Siento decirte que tu padre Lo han reclutado Los piedras del fuego Vale Ahí Es donde era la demo En la forja Yo solo no puedo entrar ahí Y sacarle Necesito ayuda Le han lavado la cabeza Pero tú que sabrás Oye Mejor vete a casa Antes de que te achaten A ti también Vale No te vayas Te pagaré Eres un borde de mierda Cabrón Ayuda a la muchacha Tío No me cae bien Este chaval A ver Si entro y salgo ¿Puedo hablar con ella otra vez? Este tío es un borde Mira Ya no está la muchacha Normal Eres un borde Allá arriba hay algo ¿No? Pero no No puedo subir Hasta luego Eh un trono Hablando de tronos Nice Chaval Vale Entonces se supone Que ahora podemos volver ¿Dónde eras? Ah hostias Espérate Viaje rápido Aquí ¿no? Vale Y creo que hablamos Con el viejo Le preguntamos el nombre Del esqueleto ese Y podemos hacer Otra prueba En la que conseguiremos Un poder nuevo ¿Verdad? Tengo algo importante Que decirte monarca Te será gran ayuda En ¿Qué? En tu periplo He dicho Rey de la oscuridad Esta vez has renacido En el páramo Bueno No exactamente Renacido Porque literalmente Has caído allí Lo que te voy a preguntar es ¿No has notado nada Fuera de lo común? No lo recordaba Tan desértico Está muy vacío Demasiado incluso Para lo que es el páramo Tan solo las típicas Almas en pena Y la desagradable Fauna local La plaza central Y el monumento Al periplo De los monarcas Solían estar repleto De mercadería y predicadores Los seguidores de la luz Y la oscuridad Discutían a voces En la aldea Solían reunirse aventureos De todas las razas Y pueblos Hasta que Caos Maldijo el lugar ¿Qué me dices? ¿Caos desatando una maldición? Menuda sorpresa Vale ¿Me vas a decir el nombre o qué? A rey muerto A rey puesto El mapa es muy Ori ¿Verdad? Un poco sí Supongo que han cogido Cosas de diferentes Metroidvania Y lo han hecho guay Vale Este está abierto Supongo ¿No? ¿Y este? Gente Nuevo poder No sé de qué va Pero bueno Speedrun A la primera ¿Confiáis? ¿Confiáis? ¿Qué es eso del centro? Ah, él pensaba que era algo Vale No sé lo que es No entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale Como en Hollow Knight Vale Es como en Hollow Knight ¿Qué pasa, correos? Es que, gente No hay ningún tutorial Que te lo explique No hay ningún tuto No hay ningún tuto Que te lo explique A la quinta ¿Perdón? Vale Vale A la primera ¿Eh? Vale A la primera A la primera Salto doble La garra oscura Se ajusta perfectamente A mi mano Ahora al apoyarme En una pared Podré deslizarme Sobre ella Y usar A Para coger impulso Y saltar ¡Qué guapo! La típica escalada De pared De los Metroidvania Aquí hay algo ¿Cómo que no? ¿A la primera? Sí La típica habilidad De todos los Metroidvania Exactamente Genial El gilipollas Ya Espérate No hay que coger El espejo otra vez ¿No? No Vale Caemos aquí Creo que no hacía falta Pero Porque hago las cosas Con prisa Pregunto ¿Cuándo dejaré De tener prisa En la vida? Pregunto ¿Vale? Todo con prisas Todo prisas Todo prisas Loco Basta Completada ¿No? Brutal Bueno Pero cúrame Hijo de puta Vale ¿Y no me va a decir El nombre Del esqueleto? Oye ¿Y por aquí ¿Qué hay? ¡Eh! Chicos Una jeringuilla azul Me curo Me curo en el trono Sí señor Vale ¿Puedo tirar tele? ¿Viaje rápido? Aquí Está guapo el juego ¿No chavales? ¿Os gusta? Ciudad Amélica Esto es como Harrow ¿No es a que sí? ¿Hola? ¿Alguien fuera? ¿Verdad? ¿Puedes ayudarme? ¿Sí? ¿Puedo respirarte oír? Por favor El bueno de Asmund Necesita tu ayuda Perdí llave de tienda Mientras pelará hueva al este De Ciudad Amélica No puedo salir de tienda Ya la tengo tío Encuentra la llave Encontra tu llave Bien Abrir puerta Misión completada Lo único que me ha gustado Es el dibujo del prota El resto es muy guapo Ah, lo que no te ha gustado Bueno, sí Discutible Eh... Probabilidad de críticos Capacidad de dogmas recogidos Cantidad de dogmas Al derrotar enemigos ¿Y por aquí? Daño crítico de las armas ¿No? Escúchame ¿Qué es eso de abajo De 131 De 7.756? 131 De 7.756 1,69% ¿A qué se refiere eso? ¡Eh! Sí, el dibujo del prota Es un poquito plano, ¿no? Pero bueno No pasa nada El páramo de los caídos Está más vacío Que de costumbre Vale ¿Es el único comerciante Que queda en Ciudad Amélica? Sí Sí, bueno para mí Bueno para ti ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Fragmento de corazón Vale, consigue 3 Punto de habilidad 2500 Material oscuro Magnetita pura Aumenta el rango Y la velocidad De atracción del imán Billete de sistema De raíles tal Vasija de sangre Espacio para gemas Vial dimensional La madre que me parió Este tío vende de todo Dame el punto de habilidad Dame el fragmento de corazón Eres el mejor publicitador De videojuegos de Twitch Tampoco tanto Todos los que juegan Los quiero comprar Sobre todo el Pepys Adventure ¿En serio? ¿Te gustó el Pepys Adventure? ¿Te gustó la aventura de Pepa? Fue la polla La aventura de Pepa Yo me lo gocé Material oscuro No sé qué es esto La aventura de Pepa Fue la polla Me gusta el árbol de habilidades Te puedes hinchar A subir cosas Aquí Qué guapo ¿Y esto por qué está tan oscuro? Bueno Bueno, pero mis panitas Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? En Eterna Noctis Lo dejamos por aquí Viaje rápido Y vamos a cambiar de juego ¿Vale? No, hasta mañana no ¿Qué dices? Yo sigo streameando Solo que cambio de juego Si queréis lo continuamos otro día ¿Vale? Si os ha gustado Recordad Exclamación promo Tenéis el juego ahí Un enlace Lo podéis comprar Esperad que esté en oferta Lo podéis descargar si queréis O lo podéis añadir A vuestra lista de Deseados en Steam ¿Vale? Que les ayudo bastante a ellos A los desarrolladores del juego ¿Vale? Gracias a Eterna Games Por patrocinar este juego De verdad Muchas gracias Me lo he gozado Me gusta mucho patrocinar Juegos que disfruto Que es súper importante Y nada Subiré este vídeo a Youtube Mañana pasado ¿Vale? Y si queréis Lo continuamos otro día Como veréis Si estás en Youtube Dejad un like Vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente Chicos Voy a dejar de grabar Pero ahora vengo ¿Vale? No os vayáis Chao Vente a Twitch Y nos vemos en el próximo